Y es que viendo cómo está el panorama actual, me he decidido a probar el PUBG Mobile, que ha sacado nueva actualización hace unos días por su sexto aniversario. Y es que sí, este juego ya salió allá por el 2018, y han sacado muchas cosas interesantes como una nueva isla, nueva colaboración con una marca de coches y el nuevo pase de batalla. Pero antes de empezar, agradecer a PUBG Mobile por sponsorizar el vídeo. Y dicho esto, vamos a empezar porque hace unos días PUBG Mobile ha metido la actualización 3.1 por el sexto aniversario de este histórico juego. Esta temporada tiene una temática del Medio Oriente, y es que han metido la isla Nimbus, la cual se accede a través del mapa Battle Royale normal. Como veis, hay un portal, y os tenéis que lanzar directamente ahí. Y de hecho, cuando entréis, el minimapa vais a ver que va a cambiar. Esta isla va a durar solamente un tiempo limitado, así que tenéis que ser rápidos en conseguir vuestro objetivo. Así que cuando entréis a la isla, aseguraros de recoger un arma pronto, porque va a caer mucha gente. Y aquí el principal objetivo es ir al centro del mapa, donde se encuentra un altar y una lámpara. Y aquí tenéis que invocar al genio, sí, a lo Aladdín, literalmente. Este genio os va a dar muchas recompensas que están bastante chetadas. Y ahora, cuando hayas conseguido estas recompensas, ya lo siguiente, pues tendrás que salir de la isla. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues bueno, te puedes esperar el tiempo, porque es por tiempo limitado. Te saca directamente el juego, o bien irte a uno de los portales. Yo en este caso, simplemente, como quedaba poco tiempo, pues esperado y ya está. Me saca al mapa normal, y a partir de ahí, pues sigue la partida como siempre. Pero claro, tenemos todo lo que el genio nos ha dado. Por ejemplo, el báculo del portal, que lo tiras y conecta dos portales. Entras a uno y te saca por el otro, y esto puede ser muy útil para rusear a los enemigos. Pero lo que más me gusta es que puedes sacar y montarte en una alfombra voladora. Y así, pues te puedes mover más rápido por el mapa, porque nos va a servir de mucha ayuda para buscar el tesoro. Sí, chicos, vamos a tener un mapa del tesoro por cada jugador. Puedes interactuar con este mapa, y abres el minimapa, y te habrá puesto las marcas donde tienes que ir para encontrar el tesoro. En la zona donde está esa cruz del mapa del tesoro, vamos a encontrar también diferentes cofres. Los cuales vamos a poder abrir, y nos va a tocar más recompensas chetadas. Pero nuestro objetivo es encontrar la llave del genio que abre una sala secreta. Y en las X marcadas en el suelo, pues simplemente interactúa, se pone a escapar, y pues te da más recompensas. Otra cosa interesante, que hay dos barcos flotantes. Sí, la verdad, lo vas a ver enseguida, porque son bastante grandes y están ahí en todo el cielo, ¿no? Y cada uno de ellos realiza una ruta hasta el punto final que se cruzan ambos. Van haciendo varias paradas, y además lo tienes en el minimapa. ¿Cuál es la ruta y dónde van parando? A subir simplemente te pones debajo y ya subes oro. Y en los barcos hay más loot, un tesoro que en la parada final puedes abrir y lograr más oro. Y además hay cañones, donde puedes disparar como fuegos artificiales e incluso te puedes lanzar a ti. La idea es llegar al otro barco, pero bueno, ya sabéis que yo pues siempre tengo que hacer el fail, ¿no? Ahí chocándome contra el barco. Y además, por el aniversario, han metido una colaboración con la marca de coches Belly. La cual trae cuatro skins increíbles de modelos emblemáticos de la marca. Y ya están disponibles en la tienda, además del nuevo pase de batalla. Por aquí tenemos el pase de batalla, chicos. En mi caso, aquí el Royal Pass. El casco, la skin, están bastante guapas. Por aquí tenemos el primero, que es... Esta no sé cuál es, sí, la VSS. Skin bastante chula. Por aquí también cuando caes, con el avión. El casquito este. Más interesantes. Esta es la Groza. Hostia, esta skin mola bastante, la verdad. Me gusta, me gusta lo que veo. Por aquí tenemos más. Uff, tremendo. Esto es bastante tryhard esta skin, ¿eh? Es para la Thompson. Fíjate la Thompson, qué bonita. Otra pistolita por aquí, ahí acabando como en pincho, ¿no? Está bastante chula también. La lancha aquí con estos toques en dorado ahí del Medio Oriente. Súper bonitos. Bueno, por aquí tenemos la lancha. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver. Esta es la... UMP45. Creo que esta es la MP5, ¿no? Que aquí en este juego se llama diferente, pero está bastante chula. Para la M16, qué guay esta M16, ¿eh? Parece legendaria, tú. Y por aquí tenemos esta skin para finalizar, que está bastante chula. Y nos vamos al inventario y fíjate cómo quedan estas skins del pase de batalla. Yo le he puesto aquí el casco, que está bastante chulo, con esos toques en doradito, en morado. Y aquí pues le he puesto el trajecite este blanco, pero también podemos ponerle este, por ejemplo, que es que está bastante tryhard. Recordad que tenéis el link en la descripción y en el comentario fijado para descargar este increíble juego.